¡Fuera! 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 En el confidencial, lo que sí han pactado, después de haberse llamado mutuamente Sergio Ramos por el positivo por COVID de Florentino Pérez y este a su vez por la lesión y la operación, lógicamente, de rodillas de Sergio Ramos, lo que sí que parece que han pactado, según este periodista, es finalizar de manera inmediata la guerra sucia de filtraciones y contestaciones a través de medios afines que están salpicando la imagen del Real Madrid. Y me parece, si es así, fenomenal. Ya sabéis qué es lo que vengo comentando desde que todo esto empezó. Sergio Ramos utiliza a gente, pero el Real Madrid también utiliza a su gente. Y evidentemente esto es al final una manera de hacer las cosas que lo que hace es manchar la imagen del club, tener un montón de drama y de rumores alrededor del club y, lógicamente, perjudicar no solo la imagen, sino el ambiente del vestuario que al final se caldea. ¿Por qué? Buen ejemplo de ello y, como muestra un botón, es lo que ocurrió el otro día con Nacho Fernández cuando le dio al famoso like en el que, de alguna manera, bueno, pues se criticaba a Sergio Ramos por querer un cheque en blanco del Real Madrid. Al final lo quitó, pero, lógicamente, todo este tipo de cosas enturbian mucho el ambiente y la situación en el vestuario y, lógicamente, han entendido que no puede seguir así. Así que, si esta información es cierta, yo la verdad es que me gustaría que así fuera. Obviamente vamos a tener unos días bastante más calmados en este sentido porque, lógicamente, si los dos se dan cuenta de que hay que ser adultos y hay que tener en cuenta que puedes manchar el buen nombre de una institución, pues, lógicamente, creo que entenderán que lo mejor para todos es que se callen y que lo mantengan todo tranquilamente y en secreto hasta que, por fin, entiendan que, bueno, pues ya es hora de darlo a la luz y sacar la luz pública, sea lo que sea, la decisión que sea, y ya está. Pero no más drama, no más rollos de este tipo que, al final, son un coñazo y lo único que hacen es perjudicar a todo el mundo. Así que, nada más, amigos. Dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, DoctorFotaFuturamFan.